Un saludo nuevamente para nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo estuvieron las temperaturas máximas durante este sábado sobre nuestro estado. Dallas Fowall reportó 61 grados de temperatura máxima, pero fue durante la madrugada, porque después del paso del frente ha habido un descenso en las temperaturas, llegando en estos momentos las temperaturas entre los 32 y 33 grados solamente, o sobre los 63 grados la máxima, San Antonio 64 grados. Y hoy Houston reportó 71 grados de temperatura máxima. ¿Qué pasará en las próximas horas? Resumiendo en Dallas, vamos a tener el cielo mayormente nublado, entre un 30 y un 40% de probabilidad de lluvia helada, también agua-nieve sobre el suroeste de nuestra ciudad, y las temperaturas descenderán llegando a la mínima esta próxima madrugada solamente a los 31 grados. Debido a esa precipitación invernal que vamos a tener sobre nuestra región, se ha emitido una advertencia por tiempo invernal desde la medianoche de este sábado hasta las 10 de la mañana del domingo, 10, 12 del día del domingo. Y a qué se lleve esto, como les dije, a esa precipitación que vamos a tener en forma también congelada. Vamos a tener una ligera capa de hielo sobre las carreteras fundamentalmente, mañana domingo durante la mañana, y sobre la zona de Granbury podemos tener agua-nieve aproximadamente las 11 de la mañana del domingo. El domingo en la tarde todavía vamos a tener lluvia sobre nuestra región, pero ya a partir del lunes esa lluvia se alejará completamente de nosotros. El martes sí le adelanto que en la noche regresará nuevamente la lluvia. En cuanto a las temperaturas máximas para mañana domingo, se espera solamente 40 en Dallas, 43 en Dentro, al sur de nuestra región, temperaturas también por debajo de lo normal de esta época del año. Mañana en San Antonio estará lloviendo, también en Houston, aquí en Dallas, como les dije, ese 40% de probabilidad de lluvia helada sobre nuestra región. Y en el pronóstico extendido, el lunes el cielo parcialmente soleado, el martes durante la noche regresará la lluvia y las temperaturas comenzarán a aumentar para la próxima semana. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.